Ok, aquí estoy con mis compas porque estamos tratando de hacer una película de parodia estilo mexicana de los asesinos slasher y estamos viendo ideas de cómo va a ser la película. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo ya pedí ser el asesino. Vamos a usar esto de que me fui a la Ciudad de México. Allá me topé con una secta satánica que me pusieron en rituales y muchos pedos locos y regresé de monposeído. Se va a estar a todos mis amigos. Ok, él va a ser el villano, yo voy a ser el director y él va a ser el que muere en la primera escena. No, 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 no. Él no. Él es el que va a morir en la primera escena. Este vez no va a morir primero el negro. Va a morir este. Perdóname por decirte negro, pero ese cliché. Ok, ok. Después el cuello. Él no brota el cuello. Es un barro robándose una pelota y le rompe el cuerpo. Ok, ok. Va a ser una pseudo-imitación de eso y se va a llamar el machete en el tronco. Yo voy a ser el machete en el tronco. Va a ser estilo. Va a ser estilo. ¿Y por qué tú? Espera, estoy. ¿Por qué no puedo hacer yo? Es chino, güey. Exacto. ¿Por qué es chino? Eso va a ser una revolución. Los secoianos o los chinos o los negros o los negros. Primero por los negros, pero los chinos no por el negro. Tengo un poco de miedo porque el negro siempre muere bien, güey. Ok, ok, ok. En el baño que viene. Oigan, necesitamos hacer eso que todas las películas slasher de las buenas tienen. Un giro inesperado. Exactamente. Podemos decir que Nancy era la villana el último. Sí, que ella me estuvo poseyendo con... Ella aquí me dice que ella es el cabrero. Que te estaba dando agua de calzón el último. Sí, lo quiero. Que Nancy era el último con la risa. Que Nancy era el último con la risa. Ya estaba, me pasa todo. Nancy va a ser un asesino. Yo soy el ex. Ok, él va a ser el ex. Yo, Daniel Krause, me va a ser el... ¿De dónde se creemos la sangre falsa? Sangre falsa. Sí. ¿Querías la sangre falsa? Güey, tenemos un chingo de sangre. ¿Para qué quieres falsa? Sí, ¿para qué quieres falsa? De hecho... Si no te cortas en el proceso, no es... No es... Sí, exactamente. Ya el pedo. Yo te loco. Te loco. Bueno, lo más importante. ¿Cuántos nos van a pagar? ¿Por qué sí nos van a pagar? Lo más importante. ¿Pagar? Ok, ok. No, no, no. Esto es más importante. ¿Voy a ser famoso? 20 dólares a cada uno. Bueno. Durante dos semanas. Vamos a la... Bueno, bueno. Seis semanas. Señor director, me puedo aumentar el salario, pero primero, ¿me puede dar un salario? Claro, te voy a dar cinco pesos al día. Bueno. ¿Cuánto más cuantos días van a ser de filmación? Van a ser dos horas. Ah, bueno. Bueno, Alex, que es el asesino, va a ser... Así que chiste, tendrá más pinche espacio en cámara. ¡12 pesos! No, porque acuérdate que el asesino siempre sale... Uy, sombra por aquí, sombra por allá. Y ella va a ser la Final Girl. Ah, veamos... Veamos. Le vamos a dar 20 pesitos. Y un gancito para que coman durante... Bueno, al coreano le vamos a dar... Cinco pesos también. Vas a ganar lo mismo que él, por negro. No, me tienes que pagar más. Porque es coreano. Miren desde muy lejos, el güey. Ya le pagas con yenes, perro. Más barato. Bueno, te voy a dar 25 quetzales. Aplégate, no. Aplégate. Eso es en Japón. Perdón. Y en ningún él tienes que poner una pelea de artes marciales contigo. Porque si no... ¡Qué! Tenemos que volar como en el cielo, en el dragón. Y como Jason, si se puede, nos vamos a pomarte a la verdad. Exacto. Se hizo un X. Sí, en el X. Esta película no la cuenta. Jason, bien. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Es calo! No, no. El otro vato era distinto. No era el mismo vato de las primeras. De hecho, el Jason cambia en todas las películas. No es el mismo actor. Ya, ya, me vale verga. Y Ulises, ¿tú de qué quieres participar? ¿Sabes el mejor Jason cuál es? ¿Cuál? Freddy vs. Jason. No creo. No. ¿Cuál ha sido el más brutal? ¿El remake? Mira, el más brutal es el zombie. El que sigue después de, este, a Manhattan, ¿no? Sí. Sí. El que sigue de los 100 libros. O sea, está desigual, ok, muy chido, pero... Oigan, claro. El que se vea mejor, güey. Tarados no duermen. No, es la final gear. Tienen que estar bien descansaditos. Vestida de Power Ranger. Y tenemos que dejar muchas preguntas sin respuesta, porque si no, no sería una parodia. Exactamente. Exactamente, sí. Por ejemplo, pueden poner que una... ¿Quién compró el 12? Varias dudas, ¿a qué hora sales por el pan? Exactamente. Ni siquiera yo lo sé. Por Dios mío. Vamos a necesitar de perdido dos chicas más, porque... Sí, 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 mira. Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Espera, espera, espera. Espera. Mira. Mira, habrá una escena donde yo esté persiguiendo a una... Yo voy a estar persiguiendo a una chica así. Y la chica se cae. Y se cae. Y yo voy caminando con todo lo de ellos. Y ella va a seguir corriendo y se va a caer otra vez. Y se va a romper la mano otra vez. Y yo voy a ir muy lento detrás de ella. Y va a haber un momento en el que se va a cortar la cámara y ya no vamos a saber si esa chica escapó, sobrevivió o si la maté. No hay que comentar nada más. No lo va a suceder. Ok, ok. Tengo ideas para eso. No soy guionista, pero tengo ideas para eso. Eso sí es el primer terror. Ah, y lo mejor del asunto no va a ser, refía. Oh, la verdad. ¿Qué verga se echó perfume? ¿Quién fue el sucio que te echó perfume ese cierto? Y va a ser de... ¿Tienes odorante? Qué asco. ¿Tienes odorante? ¿Odorante? Sí, tiene dinero para comprarse de su odorante. Y lo mejor del caso... ¿Y lo mejor del caso? Yo no me presto un desodorante en un mes. Fiki Plaza, Jugador de Yugi, Otaku. Todos vamos a hacer esa película y yo no usaré... Lo mejor del caso es que la Final Game va a ser una loli. ¡Qué suculento! ¡Viejo, viejo, viejo!